Para cerrar el programa queremos aprovechar esta ocasión para saludar y expresar públicamente nuestra solidaridad y respaldo al Dr. Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que como es de conocimiento de todos nosotros ha recibido amenazas contra su vida. De igual modo queremos en esta oportunidad expresar nuestra solidaridad con Gisela Ortiz. Todos las conocemos, además quiero mencionar que ella es Premio Nacional de Derechos Humanos que fue premiada por la Coordinadora el año 2007 que nos acompaña esta noche. De la misma manera como nos ha venido acompañando todos estos años con valentía, perseverancia, la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país. Queremos invitarla acá y le vamos a entregar un pequeño presente para de alguna forma desagraviarla por todas las cosas que expresan los dos. Aplausos. 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 Bueno agradecer este gesto de solidaridad. Sería algo que agradecer a las razones que permite reactivar la solidaridad y creo que la experiencia que nosotros tenemos como familiares en esta larga lucha por justicia, la solidaridad es siempre un valor que nos ha fortalecido en esta lucha y que nos ha permitido de alguna manera estar siempre de pie y vigentes pese a los sinsabores de enfrentarse a todo un sistema corrupto y criminal. Asumo lo que está pasando ahora como parte de una consecuencia de enfrentarse a todo ese poder que lamentablemente no hemos podido desactivar, sino que más también se ha reactivado con mucha más fuerza. Simplemente creo yo que también de nuestra parte muchas veces dejamos que a través de algunos medios de comunicación se mantille la dignidad de muchos de quienes estamos en esta lucha. Lo hicieron con nuestros familiares y no hubo la reacción de repente necesaria de denunciar este tipo de atropellos. Con lo que está pasando ahora, de alguna manera hemos decidido sí interponer otro tipo de acciones legales porque creo que todos tenemos derecho a vivir con dignidad y de alguna manera también no permitir que estos medios de comunicación, aprovechando de la libertad que tienen y del poder que tienen, mantille el buen nombre al cual todos tenemos derecho. Entonces no creo yo sea necesario aclarar nada de lo que ahí se ha dicho. Todo lo que he hecho a lo largo de estos años y lo que he hecho en mi vida de estudiante cancuteña ha sido siempre por convicción y en defensa de lo que he pedido son mis principios y mis derechos como estudiante y ahora como familiar. Y es un compromiso personal con mi hermano, con mis compañeros de la universidad y con mi propia familia de continuar en esta larga lucha asumiendo todo lo que se presenta más bien como retos, de que estamos en el camino correcto y de que lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado en esta lucha contra la impunidad nadie nos lo va a quitar, depende de nosotros como ciudadanos, hacia los que se respeten más bien y que todos estos logros que vamos consiguiendo de esclarecimiento, de investigación, de solución contra los violadores de derechos humanos, realmente sean hechos que nos fortalezcan como ciudadanos peruanos y sirvan para crear una sociedad mucho más justa, mucho más respetable, donde también se aprenda a respetar nuestras propias diferencias. Así que gracias a todos ustedes con esta mi vida. Gracias. 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 Gracias.